Música Y todo el grupo Eclipsa nos encontramos a 28 con 13 de el fraccionamiento Colonia México, bueno aquí está rezando un incendio de una camioneta Le cayeron pues como se puede ver Cortocircuito en esta unidad Y pues ya paramédicos, personal de Secretaría de Ciudad Pública Tratando de sofocar el incendio con sus extinguidores Ya que el bombero no ha llegado Miren nada más, esto es parte del trabajo que está haciendo personal de la Secretaría de Ciudad Pública Aquí podemos ver Bueno, aún así no cesa el fuego de esta camioneta Quien efectivamente bueno pues está Siendo sofocada por parte de personal de la Secretaría de Ciudad Pública Con sus extinguidores Este incendio está registrando cerca de lo que es la Montessori La Escuela Internacional Montessori Se nos pone una camioneta de lujo Se desconocen las causas Bueno pero personal operativo de la Secretaría de Ciudad Pública Se encuentra sofocando el incendio Mientras bueno pues llega personal de bomberos de la misma Secretaría Los policías bueno exponiéndose un poquitito ya que este camioneta aún sigue Arrojando Arrojando este Como se puede ver chispas Exponiéndose los elementos de la Secretaría de Ciudad Pública En este Percance tratando de sofocar esta camioneta Y arriesgando también su propia integridad Ya que no se cuenta con el equipo necesario para este tipo de incendios Sin embargo bueno elementos se están Abocando a tratar de sofocar Que prácticamente se vea de lejos Que está siendo ya prácticamente sofocada esta unidad Esto puede ver las imágenes Vamos a acercar un poquitito más Aquí están ¡Gracias! 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 ¡Gracias!